Brooo, mi brooo Espera un momento, estoy haciéndole una llave No, 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 mi columna, mi columna Bueno, voy con Masi Brooo, Masi, que pasa Brooo, ah no este, no es Me he confundido, Masii Hola ¿Ya estás ahí? ¿Qué haces? Soy el hunter Vale, la quedas tú, vale, vale, chicos Nacho, me duele, me está doliendo Que la va a quedar Nacho, o sea digo Masi Nacho por el reto de la llanta De reto de la llanta, todo el mundo tiene que dar Muy rápidamente, en menos un segundo Superar los 3000 likes, suscribirse y si no sabes Lo que pasará Que le voy a partir la columna como a todos Como a todos, como a todos Vale, chicos, pues ya lo habéis escuchado Chicos, me podéis ayudar, no siento nada Estás bien, Elias, estás bien No siento nada ¿Pero por qué lo metes ahí hasta el fondo? Si se metes hasta el fondo, amigo Bueno, venga, chicos, que la va a quedar ya Masi La vértebra Anda, deja de hacerte el malo, Lea Que es que de verdad, te pones una excusa, eh Es que... A uno le parten tres vértebras y ya... Y es que ya se queja a la mínima, tío Vale, creo que más o menos puedo andar Mira, hombre, que eso se pone enseguida Tú te curas rápido ¿Qué vamos a hacer, Pangri? ¿Qué hay que hacer? Bien, viva la regeneración Que la queda masi Ah, en plan... Está igual Pero tenemos que ir... O sea, chicos, tenemos que ir juntos Aquí, 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 mira Mira, 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 aquí está Está buena, está buena Sí, sí, sí Buenísima Está más buena que el pan con mantequilla ¿Qué nos ha comido tiempo de nido? ¿Quién no ha comido? ¿Qué me tomó a los hue? Ya está, hemos ganado Pero esto no es un poco... Es un poco Trihard, ¿no? Pues sí, ¿no? Nacho Tienes razón Chicos, ¿dónde estáis? Te lo mejoro, te lo mejoro, te lo mejoro Espera, 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 espera Yo también Me parece a mí que la va a quedar Nacho, ¿eh? Espérate, vamos a ver cómo le pillas Vamos a verlo, vamos a verlo Pero sí, niebla, chicos ¿Qué niebla? Es verdad, el perro de Heidi Chicos, he visto a Nacho No, tienes que agarrarme ¡No! ¡Que me agarraste! La tienes que quedar Nacho, ¿eh? Nacho, ¿te ha pillado? No, sí me agarra Nacho, te ha pillado en el saco de dormir Mira, mira, mira No me ha agarrao, no me ha agarrao Mira por él, mira por él Se está tirando, mira, mira Me agarrao, me agarrao Ya está Si ahora va a aparecer No, jaja, se lo he liao Para tu casa Escúchame, Maxi, que se ha quedado agarrao Loool Loool ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ¡Ayuda, tengo un plátano detrás! ¡Eh! ¡Chico, sacadme! Oye, oye, es un trycard, ¿eh? Sí, 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 es un trycard Tú me va a la vida en esto, ¿eh? Escúchame, Nacho, que la queda tuya, ¿eh? Que no, que no, que no, que no Que sí, que sí No, no, no ¡Empes algo que te queda! ¡Tú! ¡Quita, aléjate de mi bicho! Contigo no, bicho Vamos, vamos a agarrar a Nacho, Elías Vamos a hacer que lo pides Se ha caído, creo Quédate ahí, agárralo, agárralo Quédate ahí, por si... Se ha caído, se ha caído Voy a por él ¡Ha buqueado! ¡Voy a ver si! Voy a por la almendra Tío, bueno, esto que es, ¿todo es contra la almendra o qué? O sea... Sí, no lo veo, que todo es muy bien Almendra versus humans Luego, cuando la quede y Nacho vamos a ir a trycardear de verdad, ¿eh? Vea, tonto, vea, aquí no me voy a principiar en la vida, eh, a Julio Pero, ¿qué haces? Oye, Nacho, ¿qué quieres? ¿Jugar tú solo o qué? El que me toque 5 euros Vamos a por esos 5 euros ¡Uiii! Esta es la stalactita esa ¿Dónde? Abajo Al final del todo en la punta de abajo A ver... No me gusta estar en la punta esto, chicos, eh Tío, Nacho, ¿qué haces? Eso es salirse del mapa a la que da inmediatamente No, no me he salido del mapa, no me he salido del mapa La que da inmediatamente, crack Venga, vale, porque me aburro y porque no puedo mantener los dos clics Que si no, venga, me toca ¿Cuánto cuento, venga? Hasta 27 Venga, venga, voy Uno Dos Tres ¿Dónde está Masi? Masi, Masi, corre Corre, que me había tirado Seis Corre Siete Ocho Uf Nueve Dieve Aquí, aquí, Pancri Once Doce Tres A ver, chicos, aquí nos jugamos la vida, eh Sí, lo sé, lo sé Quince Eh, nos quedamos por acá Diecisiete Pancri, Pancri Aquí A ver, yo quería que te morías Y veinte Y veintiuno Ven, ven, ven Vamos ahí Y veintidós Y veintitrés Ahí, ahí, ahí Y veinticuatro Y veinticinco Y veintiséis Oh no, estoy llegando al final Y siete Voy No empecé, no empecé Vamos por aquí Esa es Ven, ven, ven Uuuu Qué guapo, qué guapo Qué guapo Ay, parce Qué rabia Qué rabia Ahora mira el Masi, eh El otra vez carguentado Ven, Pancri Ven, chicos Voy Cuídate que viene Cuídate No, por favor Don't start like this Oh Y esto en plan ¿Por qué está esto? No lo entiendo Oh, mamita Ven, Pancri Ven conmigo Quítate, parce Ven Qué rabia Qué rabia Mira Mira Mira, yo quiero meterme ahí Quiero meterme Eh, chicos ¿Me podéis dar alguna pista? Eh Sí ¿Pero dónde estáis yendo? ¿Qué hacéis, loco? Estamos en el mapa Mira, Masi No mames, Masi Míralo, míralo Elias, ¿por qué te pones nervioso cuando...? Un momento ¿He escuchado? Míralo, míralo No, no, no Este no será el best sitio para esconderse Ja, ja Lo llaman El best sitio para esconderse ¿Me ves una pista? Sí Sí Estamos en una pista Sí En el mapa ¿Sabes? Todo va sobre ruedas, eh Pero esto tiene pinta, Pancri Espera, me voy a tirar yo por si acaso Ah, no Sí, sí puedes Eh… Estamos que… Que lo quemamos, eh Tío Venga, Nacho Tío No la estás en tabla de esto Quédate, a Churumbel Es que mira dónde está Masi Ya, el Masi va a ser posible Qué asco Chicos, chicos, chicos Es más fácil que nos pides a nosotros que a Masi Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? Creo que nos ha visto Venga, tírate, venga, Nacho Nos tienes que pillarnos, Nacho Espera, voy Te vas a enterar Porque está hablando Masito Está Masito ¿Dónde está? Que llega Casi llega, ¿verdad? Si hubieras hecho el salto este doble Pero que no, que no, que no Nosotros hemos ganado O sea, al estar aquí hemos ganado Y Nacho ha perdido Nacho, perdedor Saluda a la afición Qué malo eres Qué feo eres Tú Pues escúchame, directamente ya ha perdido, Nacho He perdido, venga, le toca al siguiente Si no quieres pillarnos Míralo, Nacho, eso no sabes perder ¡Lol! ¡Lol, que viene! Pero si cada vez estás yendo más lejos Tonto Rete, reete, reete No, no, más que me, más que me Oye, que viene, que viene Oye, pero se supone que los feos no vuelan Nacho Dime Deja de volar, Nacho Bueno, pues si los calvos volasen ¿Por qué es de noche, tío? Yo estoy volando ¡Lola! Yo estoy volando, Elías Levántame, mira Estoy volando Yo no volaré Bueno, a ver, depende Si quieres un vídeo dinámico Alguien saldrá Eso ya es cosa tuya Pero igual hay detención Para ver si nos pillas Está guay verte caer, Nacho Mira Ya está, pues creo que inmediatamente ¡Ha perdido, Nacho! No, no, he sido yo Venga, vamos Elías, la quedas tú Sal de esa roca en la que te encuentras Venga, voy a contar, chicos Solo sé contar hasta 29 Porque soy youtuber, ¿vale? Así que hasta eso voy a contar Vente aquí, Nacho No sabes pagar hasta 41 Jaja Uno Nacho, Masi, por aquí Dos Seguidme Tres Cuatro Ah, muy bien Para mí, nos escondemos ahí Para él, aquí Masi Sí, pero ¿por qué le vamos a dar con la silla a la cabeza, Nacho? Venga, vamos a dejar A ellas siempre tienen que acabar mal Venga, sí, sí A ver si, Masi, nos sigue el juego Porque durante todo el vídeo va a pasar ¡Oy! Once Doce Trece ¿Dónde está ahí? Pues si se estuviera mirando Veinte Coge eso Veintiuno ¿Ventidós? Le metemos una paliza Sí, sí, vamos a darle ¿Ventidós? ¡Ventidós! ¡Masi, tráelo a la cabaña! Masi, tráelo a la cabaña Veinticinco Ponte aquí No Nacho, Nacho Veintiséis Veintisiete Ponte tú en el otro Veintiocho Y veintinueve Voy El que no se ha escondido Nunca ha sido un Jenga ¡Oh no! Elías me ha visto Voy a por ti, Masi A la cabaña Masi Voy a por ti A Kerry A Kerry, no Ahora, ¿qué viene? La chota Aquelarre, chicos ¿A Kerry, chota? Escucho más sonidos aparte de Masi ¿Dónde estás, Masi? ¡Dale! ¡Masi! ¡Toma, Masi! ¡Toma! ¡Dale, más! ¡Dale, más! ¡Dale, más! ¡Revítenle la cabeza! ¡Dale! ¡Venga, ¿quién la queda ahora? ¡Eh! ¿Quién la queda? ¡Toma! 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 ¡Dale, más! ¡Dale, más! ¡Dale! ¡Toma, toma! ¡Dale, más! ¡Dale, más! ¡Dale, más! ¡Dale, más! ¡Toma, paquete! ¡Toma! ¡El que fue a Sevilla perdió su silla! ¡Toma! ¡No sabía que se jugaba así a esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, vea! ¡Que te quemas! ¡Toma! ¡Venga, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Pisale! ¡Vamos a enterrarlo en cosas! ¡Vamos a humillarle! ¡Pisale, pisale, pisale! ¡Toma, vea! ¡Toma! ¡Venga, vámonos! Oye, pues entonces ya hemos ganado nosotros, ¿no? ¡Quita! ¡Quita, quita, quita! Creo que he sufrido un traumatismo ¡Hombre, lo único que me han pillado ha sido el páncreas! ¡No, no! ¡Es verdad! ¡Porque soy el mejor! ¡Venga! ¡Ponla así! ¿Hay algo más que podemos tirarle? ¡Parde! ¡Sí que hay! ¿El qué? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no! ¡Vale! ¡La canalía! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!